Joaquín Lavín en Bienvenidos. Imagen, Canal 13. Joaquín Lavín celebró su cumpleaños, desclasificó, problema familiar, y se emocionó con saludo de su hija religiosa. Autor, C. Z, 23 de octubre, 2018. Joaquín Lavín mostró su lado más lúdico y sensible en la entrevista que este martes le realizó. Bienvenidos, donde le celebraron su cumpleaños número 65. Le mostraron memes, defendió la creación de viviendas sociales en las condes, reconoció que está arrepentido por haber votado por el sí en el plebiscito de 1988, y respaldó a Cací Barriga, su nuera, antes las diversas críticas y fuertes cuestionamientos por su gestión como alcaldesa de Maipú. Sin embargo, hubo cuatro momentos destacados. Uno de ellos fue cuando Lavín reveló un delicado problema familiar que vivió con su hijo Joaquín, actual esposo de Cací Barriga, hace 18 años en plena candidatura a la presidencia. Joaquín Lavín, mi señora, que no sé si me estará viendo, le carga la política y me doy cuenta que, a los hijos que son siete, ahora hay dos que están viviendo con nosotros, les afecta esto de diferentes maneras y me lo hacen saber. Por ejemplo, Joaquín, que ahora es diputado, el marido de Cací Barriga. Él una vez me dijo, cuando fue candidato con Ricardo Lagos el año 2000, hace 18 años atrás, me dijo, papá, yo no me quiero llamar Joaquín Lavín en Chile, porque siento que llamarme así, porque estábamos saliendo de una elección que había sido muy peleada. Chile era más politizado que ahora, porque considero que es una carga llamarme así. Voy al doctor, están todas las personas afuera, de repente abren la puerta y dicen, que pase Joaquín Lavín, ah, a ustedes también les debe pasar. Le respondí, y se fue de Chile, se fue. De hecho, estudió afuera. Se fue y vivió en Barcelona varios años y estudió allá. Ahora se llama Joaquín Lavín, es diputado y está feliz. Entonces, hay muchas vueltas en esto. Ahora entiende todo y tiene una señora alcaldesa. Luego, junto a Fernando Solavarrieta, presente en el panel, cantaron el tema de Sandro porque yo te amo en pantalla, más tarde, el matinal le celebró su cumpleaños con torta incluida. Apagó las velas y le mostraron saludos de sus hijos que emocionaron al Edil de las Condes. El mensaje más emotivo fue el de Paulina quien en 2003 decidió consagrarse a la vida religiosa y hoy vive en México. Paulina Lavín, hola, papá. Feliz cumpleaños. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer por siempre haberme inculcado el amor hacia los demás, a estar ahí para los otros, a ingeniar mil cosas para hacer la vida de los demás mejor. Por parte de eso yo elegí este tipo de vida, de consagración a Dios. Y también te quiero agradecer por estar siempre al lado de mí y por apoyarme en todas mis decisiones, desde que me consagré, y mucho antes, y sé que siempre vas a estar ahí conmigo en todas las decisiones que tome. Te quiero mucho, Joaquín Lavín, escucharla hablar, chuta, no lo esperé. De verdad se los agradezco de todo corazón. Hace mucho tiempo que no la veía, porque cuando la llamo por teléfono tengo que hacerlo más por WhatsApp. Se pasaron. Ella me saludó por WhatsApp en la mañana, pero no me dijo nada. No me la imaginé que la iba a ver. Muchas gracias. Punto. Finalmente, con torta incluida, le celebraron su cumpleaños número 65, la teoría sobre el vídeo sexual en el Instagram de Luli. Yo no sé si estoy más impactado por sus palabras o por su cara. Hugo Valencia le respondió al, chino, Río Seuge. Leemos más sensual que nunca, entrega los tips de Lencería Cotis. Mejor y peor vestidos. Los mejor y peor vestidos del evento de Lencería Coquette. Los mejor y peor vestidos del evento de Lencería Coquette. Las fotos de la actriz Alejandra Araya. Surrealista. Todas las fotos exclusivas de Ivette Vergara. Los mejor y peor vestidos del lanzamiento del gran evento de Kel Calderón en el Club de la Unión.